divulgaciones encubiertas de sm que estamos haciendo y noticias bienvenidos a un nuevo vídeo hace mucho que no estaba subiendo vídeos creo que más de 10 días o dos semanas creo que no subo un vídeo justamente porque estábamos esperando por lo menos mi comunidad y yo estábamos esperando un nuevo de blog dentro de poco una pelusa estábamos esperando un de blog dentro de poco pero nunca llegó nunca llegó y bueno a raíz de que todos estábamos ansiosos toda la comunidad de war thunder estábamos ansiosos uno de los community managers de war thunder que es magazine 2 que bueno ahí dice revista pero en realidad es magazine que es uno de los community manager más importantes digamos que hay dentro de los foros de war thunder subieron hace poquito este posteo que están viendo en pantalla lo vamos a leer juntos vamos a ver qué noticias hay voy a tratar de explicar si hay algo que no se entiende voy a tratar de explicarlo obviamente también como siempre muchísimas gracias a todos los miembros que van a estar viendo en pantalla probablemente estén por acá porque es el único espacio donde hay en la pantalla así que muchísimas gracias a ustedes a todos estos que están viendo acá en pantalla muchísimas gracias a todos ustedes por ser miembros obviamente fíjense que ya estamos a 7.750 suscriptores falta un poquito para llegar a 10.000 así que te agradezco un montón si te suscribiste al canal hace poco o si encontraste mi stream o mis vídeos en tiktok y pasaste acá youtube te agradezco un montón por suscribirte muchísimas gracias a vos y obviamente gracias a los miembros como siempre vamos a estar hablando ahora de lo que trata esto nos dice hola a todos bienvenidos a una nueva serie de artículos que nosotros los community managers publicaremos aquí en el foro cada vez que tengamos información valiosa para compartir con ustedes con esta nueva serie nuestro objetivo es mantenerlos informados sobre lo que sucede en un segundo plano para garantizar que se mantenga informado y que no se quede en la oscuridad mantendremos una serie más personal de lo que publicamos regularmente donde se escribirán desde los ojos y las perspectivas del cm o sea que este no sería un comunicado oficial de war thunder sino que sería parte citas o noticias desde el punto de vista del community manager o sea que no tiene toda la información como para publicarla porque si no obviamente ya habría un posteo en la página web de war thunder así que él nos va a dar las pequeñas pistas de lo que se va a venir la hoja de ruta regular los blogs de desarrollo y otros artículos importantes se seguirán publicando en el sitio web con normalidad esta serie es una especie de una nueva incorporación a la lista de muchas cosas que hacemos por hoy tengo una actualización importante para compartir con ustedes algunos vistazos a otra información así que comencemos una actualización sobre la hoja de ruta para la segunda actualización importante la mayoría de las características de la hoja de ruta de la segunda actualización importante están actualmente en desarrollo y es probable que estén terminadas a tiempo aparte de algunas que se retrasarán aquí hay una importante de la que quiero hablar bueno aparentemente era obvio estamos todavía no es fecha para que salga el segundo parche importante de war thunder pero bueno están en desarrollo y la gran mayoría parece que están terminados a tiempo pero sé que habrán retrasado algunas otras supongo que serán algunas de las mecánicas que ya habíamos visto en la hoja de ruta lamentablemente tendremos que retrasar las bonificaciones de investigación para las nuevas naciones nuevamente ya que no llegan a tiempo para el lanzamiento de la próxima actualización importante debido a razones que han surgido y que puedo aclarar a continuación durante estos periodos hay muchas características nuevas y adiciones que requieren una atención significativa y esa atención se estiraría demasiado si tuviéramos que agregar una característica compleja como esta junto con todo lo demás en base a esto a los desarrolladores le gustaría mantener esta característica y cualquier cambio de progresión futuro separado de cualquier actualización importante llegará en una actualización más pequeña o en una de nuestras actualizaciones quincenales esas que hacen it's fixed o está arreglado en algún tiempo después de la actualización principal no tengo un cronograma exacto de cuando se implementará pero sigue siendo la próxima la máxima prioridad perdón para todos nuestros diseñadores principales del juego y bueno y nos deja acá dos imágenes para que veamos estilo mock-up o sea no es el diseño final sino para darse una idea fíjense que acá abajo hay una barra que nos dice los bonus diarios para desarrollar otra aeronave en otra nación no sé a qué se referirán en esto la verdad no sé pero fíjense que acá hay otra imagen lo voy a abrir en otra pestañita otra imagen del f16 vamos a hacer un poquito de zoom que tiene una linternita arriba así que supongo que por ejemplo si terminaste de farmear con rusa y no tenés nada más para farmear esta linternita significa que vas a poder seguir jugando con rusia pero lo que ganes en esa investigación o en esas partidas se van a pasar a este avión que tenga esta lamparita eso es lo que yo supongo no sé si será así no la verdad no lo sé porque esto es un mock-up esto se va a ver después cuando realmente salga el de blog pero es para que no nos demos una idea de cómo va a ser sabemos que esta característica es muy esperada y nos disculpamos por tener que retrasarla nuevamente sin embargo este retroceso no debería ocurrir demasiado en el futuro o sea que no va a ser para este año no va a retrasarse para el año que viene así que bueno por lo menos cuando tengamos después de la actualización como dijeron acá arriba con un está arreglado un it's fixed ya ya estaría bien pasando una nota más positiva en la que fijarnos y es la separación de las clasificaciones de batalla para diferentes modos de juego que está prácticamente terminada los desarrolladores la están probando mientras hablamos si todo va bien esta función se lanzará antes de la próxima actualización importante que llegará con un poniado de aviones esto está sujeta a cambios así que tenganlo en cuenta bueno parece que va a haber un cambio no sé de modos de juego supongo que será de bueno si dice modo de juego pero la verdad no lo sé vamos a esperar a ver qué nos dice también se está trabajando en arrastrar y soltar vehículos en los espacios de tripulación a esto era algo que lo habían dicho que por ejemplo acá nos muestran una imagen ignoren lo que dice el barco obviamente no se llama kafir kanar está bien no se llama kafir kanar pero es un mock-up es para darte una idea de cómo sería fíjense que acá lo está sosteniendo con el mouse así que vas a hacer clic lo vas a arrastrar hasta la tripulación que quieras asignarlo y listo te va a quedar ahí pero más o menos para que te des una idea de lo que quieres hacer y por ejemplo acá hay un tachito de basura no sé si se va a ver en pantalla pero obviamente yo le voy a dejar esto en la descripción para que ustedes lo puedan ver y en el comentario fijado pero acá hay un tachito basura así que si vos querés eliminar por ejemplo como hizo acá que este avión estaba acá lo agarró con el mouse y lo está arrastrando hacia el tachito de basura para mandarlo a ese botón que dice enviar de vacaciones que es para que bueno eliminar ese avión de la tripulación para poder agregar otro dice acá también habrás notado que el diseño de la barra de espacios para la tripulación también es ligeramente diferente no noté mucho cambio a claro ven tiene acá claro cambiaron cambió un poquito cambió un poquito bueno pero cambió un poquito la posición tampoco que cambió mucho es muy leve el cambio y también he visto algunas imágenes web de un diseño cosmético para las ranuras de la tripulación cuando se hace clic y se pasa el cursor sobre ellas ah bueno copado no quiero revelar mucho pero deberías poder ver esto en el servidor de desarrollo o con el lanzamiento de la actualización principal siempre y cuando no haya retrasos y todo salga según lo planeado bueno esperemos que salga todo según lo planeado no les pregunté a los desarrolladores sobre un aspecto importante de la hoja de ruta y era sobre los módulos internos para vehículos que fue lo más votado en la última el último censo o la última votación que hicieron para que los vehículos terrestres tengan más módulos para destruir una discusión importante ha sido el s 2 s 38 y aquí tomó una captura de pantalla que muestra cómo sería para la próxima actualización importante se han agregado más módulos internos además de unidades más grandes lo que significa que los proyectiles penetrantes causarán más daños internos que antes piensa acá la imagen podemos ver que hay muchísimas más partes nuevas piense que no solamente es el el arma el cañón entero sino que tiene las ruedas donde giraría horizontal y verticalmente y también las horizontales antes no teníamos esto fíjense que hay más partes se nota que hay no solamente un par de compartimientos sino que hay el debe haber más de 20 compartimientos acá distintos al cual dañar el vehículo así que bueno esto está copado igualmente fíjense que el 2 s 38 tiene espacios en blanco donde la bala va a penetrar y va a pasar de largo pero como ejemplo para darnos una idea está bastante bien me gusta ver esto me gusta ver esto le da muchísimo más realismo el juego siempre estoy a favor de esto voy a estar siempre a favor de esto también se ha desarrollado la curación automática de los miembros personal del personal de tierra perdón que recibieron un gran voto de si pregunté cómo se mostraría esto y habrá un icono de curación en el panel de a bueno ven que acá nos dice que por ejemplo esta tripulación está naranja y acá nos aparecen unos las cruces citas dándonos a nosotros la idea de que se están curando así que bueno una incorporación copada por lo menos vamos a saber cuándo se están curando y cuando no otro interesante al que he estado atento es al selector visual de armas este también ha sido rediseñado podrá seleccionar armas desde una barra de acceso rápido la forma en la que se mostrarán en la batalla es algo similar a cómo está en el menú de armas secundarias en el hangar esperando con ansias sobre esto dice otra característica de la hoja de ruta que no he mencionado aquí pero que se mencionó anteriormente que llegarían en la segunda actualización importante se han desarrollado mientras hablamos como dije los bonos de investigación para las nuevas naciones no viene con el lanzamiento a la actualización principal y tal vez algunos otros que no lleguen a tiempo los mantendremos informado al respecto publicando un artículo sobre la hoja de ruta en el sitio web sobre adiciones y aplazamientos bueno esto básicamente no tengamos la esperanza muy alta la nueva mecánica esto de poder investigar un vehículo de una nación para otra no va a estar en esta actualización importante así que va a estar para después correcciones de errores y mejoras como siempre nuestro equipo están trabajando arduamente para corregir errores y mejorar el juego en función de sus informes y comentarios actualmente tenemos varias correciones de errores en proceso que se publicarán en el futuro pero aquí hay un par entre muchas que se han seleccionado bueno y nos habla de vehículos que más le han hecho un vistazo a este y corregir velocidad de giro como debería ser otro es corregir las pistas visuales incorrectas del plz 83 130 plz 83 actualmente tiene las incorrectas además de nuevos proyectiles bueno esto saldrá en la próxima actualización importante también se ha trabajado en los problemas de resolución de lightning 2 del f16c ab8b plus y barack 2 que se implementarán una solución en el futuro el equipo de cm vio sus comentarios sobre las batallas aéreas y la cantidad de jugadores en ellas ojo con esto y habló con los desarrolladores sobre esto para ver si podía hacer algo los desarrolladores están planeando algo para esto no puedo escribir los detalles ni dar la línea una línea de tiempo pero se está investigando a partir de ahora guarda con esto parece que están viendo en reducir la cantidad de jugadores obviamente esto iba a pasar lo vimos en el último de observer que hubo donde pudimos probar los fox 3 así que para mí 12 va re bien 12 por 12 contra 12 o 10 contra 10 8 contra 8 está estaría perfecto y si lo hacen 8 contra 8 creo que sería como un estándar para hacer batallas de escuadrón no así que podría ser hasta competitivo si quisieran me gustaría reiterar el agradecimiento del equipo de todos a todos ustedes por enviar informes de error en nuestra plataforma los informes se revisan a diario y siempre se trabaja en ellos siempre buscamos mejorar la forma en que manejamos los informes esto es medio raro porque a veces más la gente manda bugs y los cms no no les importa o lo mal lo marcan como no importante y en realidad es un bug que capaz se está rompiendo el juego a esto yo no les creo mucho a los cms con respecto a los informes de errores pero bueno ellos están diciendo un agradecimiento veremos qué pasa en los próximos meses la próxima actualización importante en sí he visto muchos de sus comentarios sobre la próxima temporada de blogs de desarrollo y cuando publicaremos el primer blog de desarrollo nuestro equipo está trabajando actualmente en esta importante actualización que incluye vehículos y características como de costumbre habrá tanques aviones barcos además de los misiles fox 3 dos mapas nuevos y docenas de correcciones de errores y características como la capacidad de colapsar las filas en el árbol de investigación para mí esto es una edición pequeña pero agradable a la calidad de vida y debería publicarse si no surge nada crítico bueno nos dice dos mapas nuevos y no sé si se acuerdan pero en el link de esta muchacha acá en estos links los links de olivia nos daban dos mapas un mapa aéreo que se llama tres georges y en una mapa naval que se llamaba ver en sí así que ojo ya hay dos tildes en el link de olivia bien viene ahí el cm confirmando parte de los links próximo evento de vehículo el próximo evento de los vehículos llegará pronto y sé que muchos esperan un vehículo naval para este sin embargo será un vehículo terrestre y es algo que personalmente espero con ansias dice el cm bueno lo siento a los muchachos que juegan naval yo sé que son dos o tres lo siento muchísimo por ustedes pero parece que no va a haber barquitos para ustedes sino que van a poner un tanque y un vehículo terrestre no dice tanque un vehículo terrestre y que el cm lo espera personalmente con ansias raro la verdad no sabría que decirte yo lo estuvimos hablando con blitz les voy a mostrar acá la imagen blitz decía que según un miembro soporte de gaijin planean hacer un elemento para desarrollar el tiger 2 de 105 k wbk el estilo de los eventos del mouse no sé si es la verdad capaz que esto puede llegar a ser o no real lo raro es que hice es algo que personalmente espero con ansias así que no sé escriban en los comentarios que puede llegar a ser porque no tengo la menor idea mirando hacia el futuro después de que finalice el evento de vehículos terrestres habrá aproximadamente un mes de descanso nos dan unas vacaciones para evitar el futuro grande o hasta que comience el próximo como se menciona en las preguntas frecuentes aquí luego se nos unirá un vehículo naval asegúrate de involucrarte bueno que los administradores de esta comunidad siempre leen el foro esos lugares periódicamente recopilamos comentarios bueno eso está esto está bien porque fíjense que actualmente war thunder le está dando cierto nivel de importancia a la comunidad cosa que no pasó antes y hubo la catombe que hubo que empezaron el review bombing y demás cosa que le pasó ahora a hell divers con sony más que hell divers a sony se nota se nota que están leyendo más y hay más respuestas y cada vez que alguien postea algo en algún en alguna de las categorías digamos de los foros empiezan a agregar moderador moderadores no me salía la palabra a los posteos para que no sea una batalla campana en los comentarios o se empiecen a filtrar documentos secretos o como le pasó al leclerc hace poco que filtraron documentos del tanque es bueno pero se nota la cantidad o el incremento de mods que hay en los foros de war thunder la verdad se nota se nota bastante y bueno nos están leyendo por lo menos y obviamente te dicen asegúrese enviar y ver informes aquí y si vos vas al link es un book report básicamente con la cantidad de issues que hay dentro de war thunder hay distintas cosas así que si tienen errores o fallas encuentran hackers vayan y reporten o escriban los así que si quieren escribir algo vayan a los foros revisen todo la verdad que está muy muy bien moderado dentro de todo por ejemplo acá te dice no dudes en dejar preguntas y comentarios haremos todo lo posible para responder las cuentan los que piensas de este tipo de series dicen nosotros estamos buscando que más o menos sea regular este estilo de posteos obviamente este no es un de blog es unos comentarios de uno de los cms que es de magazine 2 y veremos que que va a pasar con este posteo díganme ustedes qué les parece si les gusta lo que vimos si están de acuerdo con la remodelación de los componentes internos en los vehículos que le agreguen más componentes la verdad que está muy bueno y le tengo bastante fe le tengo bastante fe siento que es un buen cambio un buen cambio y va a poder mejorar lo que sea war thunder en terrestres a futuro no sé si va a ser más entretenido porque a mí uno de los problemas que eran más grandes que tiene war thunder actualmente son los mapas y el spawn camping que ya hice un vídeo con respecto a esto pero no sé si lo van a solucionar ahora la verdad no tengo idea se lo van a solucionar si le van a prestar atención o no la verdad no tengo idea pero tiene tiene hay un enfoque copado me gusta por donde están yendo de mi lado esas todas las noticias que tengo para darles hoy qué piensan ustedes si les gusta esto no les gusta esto qué piensan de todo lo que estuvimos hablando acá en este vídeo si te gustaría ver más vídeos de este estilo por favor suscribirte si te gustó este vídeo en particular dale like al vídeo me ayudas un montón a mejorar el algoritmo básicamente para que más gente pueda ver esto y nada nos vemos en el próximo muchachos hasta luego